MUNDODESCONOCIDO.ES Uno de los más emblemáticos ha sido Vicente Fuentes. Vicente Fuentes lleva investigando el fenómeno de los crop circles, los círculos de las cosechas en Inglaterra y en todo el mundo. Y lleva investigando el fenómeno ovni desde tiempo, desde que él era, él es joven, no puedo decir que sea, era fuese muy joven, pero desde prácticamente toda su vida. Es algo que a él siempre le ha llamado la atención y más allá. Hoy tenemos nuevamente a Vicente Fuentes con nosotros. Vicente, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal estás? Buenos días, José Luis. Un auténtico placer estar en Mundo Desconocido una vez más. Muy bien, pues te hemos traído aquí, evidentemente como experto en el fenómeno ovni, porque parece ser que recientemente se han dado a la luz, o ha salido a la luz, una serie de novedades sobre unos ovnis sospechosos que están apareciendo en ciertas tomas efectuadas aquel fatídico día que fue el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué es lo que se puede ver en las fotografías, Vicente? Cuéntanos. Sí, exactamente lo que podemos ver en las fotografías, es una fotografía en alta resolución de una perspectiva lateral del skyline de Nueva York, donde podemos ver las torres gemelas en el exacto momento en el que el avión 175 United Airlines está sobrevolando el espacio aéreo para estamparse contra la torre sur del World Trade Center. Bien, es una fotografía en alta resolución donde podemos observar los mismos objetos voladores no identificados que habíamos visto en otras tomas, pero con una gran calidad. ¿Qué es lo que se puede ver realmente? Pues se pueden ver diferentes puntos de luz que no deberían estar ahí. No son resultado de saturaciones en la pixelación, no son resultado de fallos en los diafragmas de las cámaras. Es exactamente lo mismo que se ve en diferentes cámaras, en diferentes grabaciones tomadas desde diferentes puntos de Nueva York. Y lo más interesante del tema es que esos objetos están exactamente a la misma altura en la cual el avión 175 se está aproximando a la torre sur. Es decir, podríamos pensar que esos objetos estaban esperando exactamente el momento en el que ese avión hacía aparición en Nueva York. Y eso no es casualidad, sin ninguna duda. Vamos a ver, porque ya teníamos antes un montón de tomas en las cuales se pueden ver o se aprecian extraños objetos en el atentado. Y adicionalmente tenemos estas que, digamos, que corroboran y apuntalan las anteriores. Así es. Con lo cual llegamos a la conclusión. Se ha descartado la posibilidad de que sean pájaros, de que sean objetos humanos. Se ha descartado todo tipo de posibilidades. Yo he estado viendo las imágenes y, sinceramente, a mí eso me parece un ovni en toda la regla. Por diversos motivos, las diversas tomas, los ángulos, las formas, por muchas circunstancias. Y, por supuesto, la altura y la estática que mantienen. Vamos a ver, ¿quieres decir que aquellos que se esconden, pilotan, están detrás de los ovnis, sabían que iba a ocurrir un atentado el 11 de septiembre? ¿Dónde, cómo y de qué manera? Yo creo que, en base a las pruebas presentadas por diferentes investigadores y por mí mismo durante estos últimos años, yo sí que podría asegurar que, al menos en el vuelo del segundo avión, aquellos ovnis sabían exactamente dónde situarse para poder sacar, para poder estar en una situación privilegiada. Es decir, estamos hablando de que el posicionamiento de esos objetos es absolutamente perfecto en esa escena. Estaban esperándolo, podían saberlo perfectamente, podían conocer la trayectoria que llevaba ese vuelo, la velocidad y el momento justo en el que iba a aparecer en Nueva York. Pero, ¿cómo es posible que esto ocurriese teniendo en cuenta que el espacio aéreo estaba cerrado? No podían ser ningún otro... no eran pájaros, por supuesto, no eran helicópteros. Gran parte de la investigación que yo he estado haciendo ha sido para intentar demostrar que eso podía ser un helicóptero, podía ser un objeto, un globo aerostático. Es imposible que todo eso estuviese volando sobre Nueva York. Entonces, ¿sabían esos objetos voladores no identificados que son lumínicos, son ovnis lumínicos? Los hemos visto en estos años, en México, en Moscú, en San Petersburgo... Los hemos visto en cientos, en miles de ciudades alrededor del mundo. Una tecnología con capacidad para mezclarse y fusionarse entre sí. Esa misma tecnología aparece en el atentado de las Torres Gemeras de Nueva York. Y ahí está la clave, ¿no? Estaban esperándolo, lo sabían, pues sin duda sabían que aquel avión se iba a presentar en ese momento. Ahora, tendríamos que pensar en cuál sería la motivación que hay detrás de todo eso. Vamos a ver. Aquí hay una cosa muy extraña porque... Por ejemplo, tengo entendido que cuando el Enola Gay lanza la primera bomba atómica sobre Iosima, hay una serie de tomas, fotografías que se efectúan por parte del avión B-29, y entre ellas aparece un ovni. Así es. Tengo entendido. Tengo entendido que a lo largo de la historia, en ciertos momentos concretos, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay un montón más, Constantino, cuando gana aquella batalla decisiva para el Imperio Romano, él se ciña unas extrañas luces que ve en el cielo, que le indican, con forma de cruz, que le indican que será victorioso en la batalla, para posteriormente modificar la política, la religión del Imperio, y volverla al cristianismo. ¿Es posible que estos objetos que parece ser están apareciendo en momentos importantes de la historia intervengan de alguna manera? Efectivamente. Lo hablábamos fuera de lo que era el programa. Este tipo de objetos podría tomarse como que serían meros observadores. Dentro de esos meros observadores, podríamos incluso pensar que serían humanos del futuro que llegarían a ver esas escenas como si fuese una especie de turismo del tiempo. Pero, sin tanta ciencia ficción, esos observadores realmente estarían modificando la escena, estarían modificando la historia. A nivel científico, el observador llega a cambiar el contexto del experimento. No es lo mismo. Por supuesto. No es lo mismo que estuviesen esos objetos a que no estuviesen. Estaban modificando. Por lo tanto, estaban interviniendo. Entonces, lo curioso del tema, lo apasionante del tema, es entender que esos objetos, estando allí, estaban interviniendo en el momento del cambio de lo que sería la historia de la humanidad. Esa intervención sería por defecto. Es decir, no estarían impidiendo lo que estaba ocurriendo allí. Por lo tanto, eso podríamos entender que tendría una responsabilidad. Serían responsables de no haber hecho absolutamente nada para impedirlo. Por lo tanto, podríamos entender que parte de las teorías conspirativas en las cuales esos aviones no son aviones de pasajeros, estamos hablando de las teorías en las que se habla que los aviones de 9 de septiembre, en caso de existir, porque en el Pentágono hay cientos, miles de pruebas que demostrarían que no existió ningún tipo de avión en el Pentágono, y por supuesto en el avión de Facebook, ni uno solo de los restos aplicables a un accidente aéreo. En el caso del atentado contra las flores gemelas, sí que es interesante entender que es esta parte de teorías en las cuales ese avión no sería un avión comercial, sino que sería un avión militar, y esto lo digo, en base a un objeto ovalado que aparece en muchas de las tomas, principalmente en una fotografía de la fotógrafa Carmen Taylor, en la cual se ve que en el fuselaje del segundo avión, de ese avión que se estrella contra la Correfour, aparece un objeto ovalado, perfectamente aerodinámico, y que demostraría que ese avión no era un avión comercial, como dice la opción oficial, si ese avión no era comercial, era otra cosa. Disculpa, yo he tenido ocasión de ver esa fotografía que tú indicas, efectivamente, hay una cosa curiosa, porque la fotografía es de abajo hacia arriba, se ve la panza del avión un poco en perspectiva, es muy oscura, y esa fotografía, sí, tiene algo ovalado en la parte inferior. Si eso que aparece ahí no es un avión, y eso que aparece ahí sí es algo físico, tal vez estamos hablando de algún misil con tecnología crucero que lleva adosado alguna forma de camuflaje visual, algún tipo de tecnología steel al más alto nivel que produce, recordemos que los chinos ya tienen esa tecnología, y lo han reconocido hace unos pocos meses, ¿es una tecnología de camuflaje militar? ¿Es posible que lo que hay impacto, además tenemos constancia, de que hay muchos pilotos, incluso en congresos hubo un Portugal muy famoso, que dicen, señores, nosotros llevamos aviones de características similares, y a ejecutar una maniobra de esa naturaleza, con un aparato de estas características, no es que sea difícil, es que es imposible, pero evidentemente para un misil cuya maniobrabilidad es mucho mayor, es posible. Tal vez estamos hablando de una operación militar que estaba siendo observada por OVNIs, y ahora voy a hacer una pregunta, que tú antes has hecho una referencia, vamos a ver, tú conoces nuestro código penal, por encima, porque el código penal es muy grande, pero bueno, conoces nuestro código penal, ¿sabe lo que dice? ¿A qué? Dice que la inacción frente a un delito, forma parte del delito, y si están cometiendo un delito, y tú no actúas, o obras en consecuencia, intentando eludir el delito, avisar, o hacer algo, estás cometiendo también un delito, si eres un OVNI, tienes una tecnología muy elevada, estás observando algo, un accidente, no, un atentado de esta naturaleza, y no actúas para evitarlo, evidentemente estás interactuando en la escena, entonces la teoría o la tesis, de que ellos están como vigilantes, sin actuar o interactuar dentro, de nuestra historia, no tiene cabida, porque el mero hecho, de que estén presentes, implica acción, implica intervención, como así ha ocurrido en muchos momentos de la historia, habría que hacer una renavigilación de ellos, pero son muchos, vamos a ver, todo esto es muy, y es una cosa que resulta, mucho más allá de un surrealismo, tremendo, quiere decir que, si es una operación militar, hay unos OVNIs que lo están viendo, no están respondiendo, y tal vez, la mente que se esconde detrás de esos artefactos, que han sido filmados, digamos que, está detrás en parte del propio atentado, o al menos conocía perfectamente el plan, tenemos que entender que, el día 11 de septiembre de 2001, aquellas torres gemelas, bueno, pues cuando cayeron, realmente cayó, todo el sistema que había detrás, esas destrucciones de los edificios, hay cientos de estudios, decenas de estudios más bien, serios, en las que se podría hablar de una demolición controlada, esa demolición controlada, debió de hacerse desde los propios pilares, es decir, aparte de haber aparecido, diferentes trazas, de explosivos, dentro del polvo, de las torres gemelas, de lo que quedaron de las torres gemelas, bueno, diferentes no, es que el estudio que hicieron fue, cómo es el aire, cuando se produce una explosión nuclear, en el desierto de Mojave, o en el desierto de Nuevo México, y cómo es el aire, o cómo fue el aire, en Nueva York, el 11 de septiembre, después del atentado, y las trazas de aire y muestras recogidas, el polvo y los gases encontrados, en una explosión nuclear convencional, y el encontrado en Nueva York, no es que se pareciera, es que era el mismo, sí, esto, esto, efectivamente, y tú como bien has dicho, se investigó, y se llevó concretamente, a Canadá, a Toronto, a unos científicos, se los lleva allí, y se reúnen todos, en Toronto, un grupo de personas, de personas, que no están conformes, con los atentados, del 11 de septiembre, deciden, acoger a una de las mejores mentes, que hay, entre los que había, ingenieros, había arquitectos, incluso diseñadores, de bombas atómicas, porque había un tipo, que se dedicaba, para diseñar bombas atómicas, y llegan, hacen un informe final, en la que, la conclusión final, es esa, pero creo que el informe, hablaba, de que esas bombas, se tuvieron que poner, en un momento concreto, ¿no? Sí, efectivamente, tendrían que haberse puesto, en el momento exacto, de la construcción, dejándolo, preparado, para que en el futuro, se deflagrara, se iniciase, la cuenta, de esas pequeñas, bombas atómicas, en el momento preciso, eso significaría, que este plan, tendría, más de 40 años, de antigüedad, desde la construcción, de las torres gemelas, pero es que, incluso hay algo, más apasionante, porque, si estamos relacionando, el fenómeno ovni, con esas apariciones, y esas bombas nucleares, seguramente, muchos de los, seguidores, de Mundo Desconocido, conozcan, que, durante, muchos accidentes, nucleares, ha habido, una aparición, de las mismas luces, que se ven, en las torres gemelas, del nuevo año, es decir, podría ser, que esto estuviese, perfectamente relacionado, con el aprovechamiento, de la energía nuclear, que, que, que está relacionada, con ese fenómeno ovni, lo hemos visto, también en volcanes, aprovechando la, la energía, del interior de la tierra, lo hemos visto en maremotos, en tsunamis, lo hemos visto también, en centrales eléctricas, lo hemos visto en, en accidentes nucleares, como en Fukushima, o en Chernobyl, parece que esas luces, además de todo lo que estuviesen haciendo, teniendo en cuenta, que podría ser, la teoría, de que realmente, fuesen, objetos ajenos a la tierra, que supieran, lo que va a pasar, podríamos estar pensando, que, esos objetos, también estaban allí, para aprovechar, esa energía residual, tal y como ocurre, y ha ocurrido, en otros, en otros casos, en la historia, eso es una vertiente, que también es interesante, para, para estudiar, ¿no? Pues sí, efectivamente, además añado, eh, he llegado a ver fotografías, de ovnis, en subestaciones eléctricas, lanzando un rayo, además, es que, he visto la foto, eh, lanzando algo parecido, como una especie, de brazo lumínico, adosada, a uno de los cables, de alta tensión, próximas, a una subestación eléctrica, como ya he dicho, y, las declaraciones, de los que estaban, vigilando aquella subestación, eran, sí, efectivamente, el aparato se colocó encima, y durante unos minutos, estuvo, eh, estuvo, adosada, una especie de cable adicional, que iba hacia el artefacto, y, por cierto, además, produjo unos, unos apagones tremendos, en la zona, así es, con lo cual, la, 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 sí, iba a decir, el famoso apagón de Nueva York, de 1966, estuvo relacionado, con este tipo de eventos, es que todavía está por aclarar, eh, todavía no hay responsables, del apagón de Nueva York, y allí la pelota, se tiran unos, sobre unas estaciones que había cerca de los grandes lagos, y otras subestaciones que debían ser, las que debían suministrar el sistema, el caso es que unos por otros, otros por unos, nadie da respuesta, al famoso apagón de Nueva York, pero lo que sí que aparecen son testimonios, de estañas luces, cuerpos celestes, incluso el aterrizaje de un ovni, cerca de estaciones de esta naturaleza, alguno está diciendo, vamos a ver, ¿cómo van a venir del lejano espacio, llegan a la tierra, y se ponen a absorber energía? Pues es que, para nosotros, nuestra, su lógica, es incomprensible, si es que cosas así, que para nosotros nos pueden parecer absurdas, puede tener un gran sentido, es muy difícil. Sí, yo añadiría una cosa, ¿no? El tema del fenómeno ovni, yo con el paso de los años, lo he ido relacionando cada vez más, con el tema en el objeto, es decir, yo pienso que cuando existen avistamientos masivos, de más de un objeto, estoy completamente convencido, de que, esas reuniones, tienen un motivo, ese motivo es para compartir, energías, de un objeto a otro, lo hacen, en unas condiciones de presión y temperatura, pues, sobre una ciudad, posiblemente, porque también puede aprovechar, la propia energía lumínica, y calorífica de esa ciudad, ¿no? Todo tiene que ver con la energía, en este caso, nuestro planeta, derrocha energía continuamente, las ciudades son energía pura, a nivel eléctrico, y se podría llegar a aprovechar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, con el tema de los sonos del 11 de septiembre, dos cosas. Una, es posible, que esos objetos estuviesen relacionados, con, la teoría, de que, esos aviones, no eran aviones comerciales, y por tanto, formarían parte, de esa tecnología holográfica, que se usó, en esos aviones, o, la otra, la otra teoría, de que serían, realmente, objetos voladores no identificados, ajenos, a manufatura humana, y que, se hubiesen acercado, tanto para poder observar, a la humanidad, en, en cuestiones de crisis, en una crisis global, como para aprovechar, la energía nuclear, que se habría liberado, en esas explosiones, de los cimientos, de la bomba, de las, de las, dos teorías, que podrían, que podrían parecer, sí, podrían parecer, un poco, extrañas, pero es que a mí, como investigador, lo que me parece, realmente raro, ¿no? Es de una versión oficial, eso, eso siempre se ha hablado, en el periodismo. Pues mira, te voy a contar, hubo un ufólogo, de los años 80, que seguramente, te sonará tu su nombre, Paul Benewith, ¿te suena? Paul Benewith, Paul Benewith, le llevó a conocer, Freixero, nuestro salvador Freixero, a Paul Benewith, el tema ovni, se le atraía al sol, de hecho, nunca lo estudió, vamos, para él era, como una especie, de anécdota, hasta que un buen día, se cruza con el fenómeno, y empieza a ver ovnis, a filmarlos, cuando él no quería, él monta una empresa, dedicada a la construcción, de armamento, armamento, es un empresario, y además es un físico, Paul Benewith, y este hombre, empieza a ver, que, en fin, recoge grabaciones, radiograbaciones, en las cuales, bueno, pues, aparecen extrañas conversaciones, que tienen, estos ovnis, estos objetos, los ubica geográficamente, por triangulación, Benewith era un tipo, es, creo que ha fallecido, era un tipo muy inteligente, incluso los ubica, por triangulación, por, digamos que, potencia de la señal, consigue ubicarlos, y bueno, pues les da ciertos puntos, lo pone en conocimiento del ejército, el ejército da la callada, tiene visitas de hombres de negro, también cosas muy extrañas, ocurren alrededor de la vida, de Paul Benewith, y sabes a qué conclusión, lleva Paul Benewith, que tienen problemas, con la energía, él decía, que tienen problemas, con la energía, que, como que, dentro de este, de esta dimensión, para moverse, necesitan una energía, que no pueden desarrollar, en la otra, y entonces, cuando están en esta dimensión, esa energía, la tienen que sustraer, y almacenarla, y él, Paul Benewith, habla, de, de dónde la extraen, dónde la consiguen, habla de esas famosas subestaciones eléctricas, habla de todo este tipo de cuestiones, con lo cual, esa teoría, de que tengan problemas de energía, en esta dimensión, en base a las palabras del señor Benewith, bueno, pues tampoco es muy descabellada, y te digo algo, Paul Benewith, no tenía nada que ganar, hablando de esto, de hecho, el señor Benewith, lo perdió todo, su empresa, su reputación, todo, él insistía, mantenía, y se agarró, a la famosa teoría de Paul Benewith, y que alguien, el que tenga curiosidad, que lea un poquito, sobre el señor Benewith, y las cosas que él decía, pero es curioso, porque lo que Benewith dice, es lo que tú estás diciendo ahora, es lo mismo, hay como un problema de energía, que tienen ellos aquí, yo, la verdad es que, lo que me parece, impresionante de este caso, es que, estamos juntando realmente, dos temas tabú, tres temas tabú, el hecho de la energía, que podría sustentar, la actividad de los ovnis, y todas las secciones, que había detrás, es decir, siempre se ha hablado, de la famosa ecuación de Drake, y la imposibilidad, de poder llegar a este planeta, pero lo cierto, es que, existen cientos, miles de vídeos, que ahí, en los que ahí están, esos objetos, ahí están, no son fraudes, no son fraudes de internet, existen miles de objetos, y son estos mismos, pero claro, estamos juntándolo, con el tema tabú, por antelomasia, que es el 11S, y estamos, también tocando, la gran verdad, ocultada, en la historia de la humanidad, que es, el fenómeno ovni, estamos tocando, tres puntos, que realmente, lo que me gustaría, que la gente, entendiese, es que, aparece todo eso, en una sola foto, ahí lo tienen, lo pueden observar, pueden cotejar las imágenes, vamos a ver, vamos a ver, Vicente, tú sabes que recientemente, se han desclasificado, documentos reales, y auténticos, del presidente, John F. Kennedy, así es, ¿qué pone esos documentos? La relación con el fenómeno ovni, era evidente, en el contenido de los documentos, efectivamente, está diciendo, hay un tema, de seguridad nacional, relativo a los UFO, y así, reza el encabezamiento, y hay un segundo informe, que se desclasifica, porque no sabemos, si entre medias hay varios, no lo sabemos, pero el segundo informe, ya es tan preocupante, que Kennedy, ya insta, muy seriamente, a la cúpula de la NASA, a ponerse en contacto, con la Unión Soviética de entonces, mantener cooperaciones, al más alto nivel, secretas, para investigar, este tipo, de brecha de seguridad nacional, que está produciendo, el fenómeno ovni, eso, es lo que dicen, esos informes, están ahí, y son reales, y ha salido a la luz, hace poco, que esto no se lo ha inventado nadie, entonces, entonces, nos estamos dando cuenta, que el gran problema, ah bueno, por cierto, al hilo de todo esto, semanas después, y no muchas, creo que dos, John F. Kennedy, muere, por asesinato, en Dallas, en Deadly Plaza, causa de efecto, no lo sabemos, pero lo que sí que es cierto, es que la preocupación, del presidente Kennedy, por la cuestión ovni, era muy grande, y también habla, de los secretos, al más alto nivel, secretos que existen en el poder, logias secretas, y esto es un discurso, que da, en una famosa, en un famoso centro, de prensa, importante que hay, en el que el insta, a la prensa, a sacar toda la basura a la luz, dice señores, si es que hay organizaciones secretas, muy poderosas, que tienen ejércitos, infraestructura, controlan el poder, y están por encima de nosotros, y no las podemos detener, y eso es lo que dice, Kennedy, y eso es lo que dicen, los otros dos informes, material que no se sabe, con lo cual vemos, fenómeno ovni, y poder en la sombra, que tienen un extraño nexo, y ahí está, y esto no es imaginación, que los datos ahí están, y tú los has visto, creo que has tenido ocasión, de ver los informes, los papeles ahí están. Sí, sí, perfectamente, si ese poder en la sombra, hubiese estado relacionado, con el 11S, ¿qué papel jugarían, los ovnis, que estarían intentando, controlar, ese poder en la sombra, en esa escena? ¿Es posible, que fuese una demostración, de poder? Vosotros estáis haciendo esto, para cambiar el sistema económico, del mundo, pero nosotros, os avisamos, de que estamos aquí, avisamos de hecho, a nivel público, a todo el mundo, de que estamos aquí, y de que, sois vosotros, los que habéis causado esto, eso, podría ser perfectamente, porque, en el momento en el que tú estás, viendo esos ovnis, del 11 de septiembre, también tienes que hacer, otras preguntas, tienes que también ver, si ese avión es normal, entonces, podría ser como una especie, de demostración, de quién ha sido la autoría, bueno, aquí estamos nosotros, mirarnos a nosotros, estamos viendo, pero estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Quizá no estaban viendo la escena, sino, estaban intentando, influir en la escena, para que nos diésemos cuenta, de lo que había, en la panza, de ese avión, es una manera, de ver las cosas, que también, podría ser interesante, de estudiar, ¿no? Que duda cabe. Claro, ya después de analizar, todo esto, la gran pregunta es, ¿qué mente, se encuentra detrás, de los ovnis? ¿Cuál es su objetivo? Si existe una relación, con ciertos gobiernos, al más alto nivel, que no sería relación, sería, algunos dicen cooperación, ya me parece absurdo, cooperación, es cuando tú, ayudas a alguien, pero en este caso, no es cooperación, aquí, alguien está sometido, y alguien está dando órdenes, eso es lo que yo creo, y cada vez que, investigo más el fenómeno, y lo estudio, e imagino que tú igual, llegas a conclusiones, muy raras, es como que, nosotros, y digo, cuando digo nosotros, hablo de la raza humana, fuésemos, tal vez, propiedad, de alguien, ¿tú crees que, puede que nosotros, seamos propiedad, de esa mente, que se encuentra, detrás del fenómeno ovni? Es una pregunta buenísima, porque teniendo en cuenta, que no existe, el eslabón, que conecta, lo mínido, con el ser humano, podemos entender, que, nuestra evolución, tuvo que ser alterada, en algún momento, de nuestra historia, si esa alteración, fuese divina, bueno, pues ahí tendríamos, un cario religioso, del tema, ¿no? Pero, entendiendo esto, desde un punto de vista, menos religioso, o místico, podría ocurrir, que, la raza humana, hubiese sido, modificada genéticamente, por alguna raza, algún, algún tipo de ser, que hubiese llegado, a nuestro planeta, y que, fácilmente, podemos entender, la historia, de la antigua Mesopotamia, y de la antigua Sumeria, como, que el hombre, fue esclavizado, desde sus inicios, esclavizado, y, modificado genéticamente, para cumplir, una serie, de funciones, cuando esas funciones, fueron realizadas, o ya, no se le hizo, no era, no hacía falta, en la labor, del ser humano, es posible, que el ser humano, fuese abandonado, perfectamente, en la Tierra, ¿no? O, al menos, a, la, el poder, que estuviese dominándolo, pues, hubiese pasado, a un segundo, plano, es más que posible, que los seres humanos, sí que, pudiésemos, haber sido, concebidos, como propiedad, de alguien, propiedad, de algo, que estaría, por encima, de nosotros, pero, esto, por supuesto, no es nada agradable, de escuchar, porque, una de las cosas, que tiene muy clara, el ser humano, es que estamos, por lo menos, en tierra, no en el mar, pero sí, en tierra, estamos, en el, en el punto más alto, de la pirámide alimenticia, cuando nosotros, entendemos esta cuestión, como siendo propiedad, de una, de otros entes, quizá, dimensionales, o, digo, o más evolucionados, de otros sitios, de otros sistemas solares, claro, el ser humano, baja un peldaño, en esa, en esa pirámide, y es duro, a nadie le gusta eso, por supuesto, para mantener, el sistema económico, una de las bases, es entender, que el ser humano, puede hacer, y deshacer, lo que le tenga en gana, y de hecho, puede llegar, a esclavizarse, entre sí, es decir, para la supervivencia, del sistema, el sistema, se defiende, esclavizando, a las clases bajas, y obreras, en un sistema económico, que nos tiene, completamente, subyugados, es una historia, que se repite, ojo, que es curioso, porque como el modelo, o el modelo humano, se repite, hay ciertos mamíferos, que esclavizan, a miembros, de su misma especie, los delfines, que nosotros, los acostumbramos a ver, como vemos a Flipper, y nos parece maravilloso, los saltos que da, y lo bueno que es con los niños, pues los delfines, tienen la mala costumbre, de esclavizar, a miembros, de su clan, y cuando digo esclavizar, es tenerles así, y como se pasen un hilo, los propios delfines, los machacan, y es curioso, como el delfín, como raza, inteligente que hay en el mar, o la más inteligente que hay en los océanos, si nos ponemos nosotros a esa altura, tenemos esa tendencia, natural, de, esclavizar, a los que están a nuestro mismo nivel, el hombre esclaviza al hombre, y así sucesivamente, como tú bien has dicho, pensar que la cadena alimenticia, acaba en el hombre, es algo absurdo, y cuando digo absurdo, lo voy a resumir rápidamente, cuando el hombre manda al Hubble al espacio, ese famoso, telescopio, espacial, el tamaño del universo se multiplica, es gigante, todavía más grande de lo que pensaban, llegan a contabilizar, cuatro mil, me creo recordar, y lo digo en memoria, cuatro mil millones, cuatro mil millones, o cuatro mil billones, de galaxias, y cada una dotada, con una media de cuatro mil millones, de estrellas, y así sucesivamente, el tamaño del universo, es inmenso, el universo es un vergel de vida, pensar que nosotros, tenemos aquí la patente, es tan absurdo, como pensar que todo el agua, que hay en el mundo, es la que se pueda contener, en un vaso de agua, pues eso es lo mismo, y la evolución, no se ha parado, en la tierra, la evolución continúa, por todo el universo, y los cánones, de lo que para mí es bueno, para otros no lo es, o sencillamente, ni es bueno, ni es malo, es lo que ocurre, nuestra gran pregunta, es que si nosotros, estamos sometidos, por otras entidades, primero, es, de dónde vienen, esa es una gran pregunta, de dónde vienen, hay tres teorías, que se barajan, Vicente, una es la teoría, del espacio, ellos vienen de fuera, otra es la teoría, de que ellos vienen, de otra dimensión, cohabitan, con nosotros, no los vemos, pero acceden, a nuestra dimensión, por momentos, por tiempo limitado, y después vuelven, a la suya, y cuando están en esta, operan directamente, y hay una tercera teoría, que dicen, que viene del interior, de la tierra, es una teoría, muy sofisticada, pero sin embargo, ahí está, tú con qué te decantas, crees que hay varias razas, varios tipos, hay uno, el que nos gobierna, está aquí, allí, está, cuál es tu punto de vista, mi punto de vista, al respecto de este tema, es que las tres opciones, son perfectamente, son compatibles, son compatibles, son perfectamente compatibles, porque el fenómeno, ovni, teniendo en cuenta, todo lo que sería, todo lo que estamos hablando, a nivel de significado, de dominio, sobre el ser humano, es suficientemente rico, en casos, y variedad de situaciones, como para entenderlo, desde diferentes, puntos de vista, ¿no? Quizá, la más evidente, sea, que sean, planetas extrasolares, ¿no? planetas, de otros sistemas solares, que habrían llegado aquí, como, como, parte de un plan científico, y que fuesen, menos observadores, aunque ya hemos, hablando que, no, en el momento en el que tú apareces, ya interactúas, ya no estás observando, claro, el tema de que pudiesen ser dimensionales, perfectamente posible, existen, diferentes grados de evolución, y, se piensa, a nivel de hoy, en la ciencia, que, estados de conciencia superiores, podrían llegar a trascender, nuestra propia dimensión, otra dimensión, ¿te acuerdas de las famosas fotografías, en la frontera de México, con, con, las famosas fotografías, de los aviones cazas, en la frontera de México, con Nueva, con Estados Unidos, que son entregadas, a Jaime Maussan, por los pilotos, caso Campeche, claro, y los pilotos decían, coño, pues si es que mirábamos, al cielo, y no los veíamos, eran invisibles, pero cuando entraban, efectivamente, cuando entraban, al radar infrarrojo, a la cámara infrarroja, ahí estaban, aparecían perfectamente, eran los mismos objetos, que se ven en el 11 de septiembre, los mismos ovnis lumínicos, que se ven, exacto, en, en cientos de ciudades, ¿no? Es interesante, porque, aquí estaríamos hablando, de la teoría del interruptor, parecería que con un solo botón, podrían, entrar en nuestra dimensión, o salir a placer, ¿no? Quizá por temas energéticos, como hablábamos antes, ¿no? Pero es posible, que también esos seres, también sean capaces de hacer eso, con su propia materia, y su propia energía, con lo cual, podríamos estar, interaccionando, en nuestra, en nuestra superficie, en la superficie de nuestro planeta, en nuestra biosfera, con esas otras entidades, que no veríamos, con nuestros ojos, porque nuestro espectro visible, no podría llegar a verlo. Pero, por ejemplo, es curioso, ver el comportamiento, de los animales, con respecto, a este tipo de apariciones, ¿no? Quizá, esto, esto es así, esto, esto puede ser, perfectamente posible, a nivel científico, es real. El tema, interterreno, quizá sea, el más novedoso, pero para mí, es el más interesante, ¿no? Porque, el ser humano, apenas conoce, la cantidad, de túneles subterráneos, y la posibilidad, real, de que la tierra, sea hueca, existen, aquí, en el mundo desconocido, lo he podido, lo he podido ver, como, como espectador, ¿no? y, y es que, realmente, existe una base científica, también, para que eso ocurriese, ¿no? Pero, más allá de eso, es más que posible, que también existan, bueno, pues, incluso, dentro del polpone popular, ovnis, que viniesen del interior, de la tierra, sea lo que fuese, lo que hubiese ahí dentro, el fenómeno ovni, también es aplicable, a la teoría, de los, seres intraterrenos, estamos ante un fenómeno, prácticamente, en la prehistoria, del estudio del fenómeno, pero yo no tengo duda, de que, todo está, absolutamente relacionado, tanto las, las tres, las tres teorías, es un campo unificado, dentro del fenómeno ovni. Todo, y es más, yo he llegado a la conclusión, de que entre esas, entre esos puntos, hay algunas entidades, que parece que nos visitan, un poco benevolamente, más, como diciendo, no están muy de acuerdo, con lo que están haciendo, otras mentes, he tenido la ocasión, de ver, como, mira, hay una grabación, es increíble, yo tengo que conseguirla, como sea, porque la, la vi una vez, un meteorito, un meteorito, en la zona de Turquía, entra el meteorito, estoy hablando de hace unos, ocho años, entra el meteorito, el año 2002, es el meteorito, el famoso caso, del meteorito de Turquía, del año 2002, para que, esto volador, no identificado, estás muy informado, estás muy informado, sí, sí, ese, ese, a la cola de ese meteorito, se pone un ovni, y el meteorito, lo está eliminando, lo está, fulminando, y haciendo miguitas, y se ve claramente, como ese ovni, que está a su cola, le está lanzando rayos, o algo, que está haciendo, del meteorito migas, y si ese meteorito hubiera impactado, hubiera sido una broma, lo que ha pasado, en los Urales, hace, o en, en Siberia, hace unos meses, o un mes, una broma. Cierto, mira, JL, te cuento, te cuento una pequeña anécdota, resulta que, últimamente, en la investigación ufológica, mi investigación diaria, ¿no?, mi investigación diaria, estoy detectando, algunos casos, de ovnis, que tienen, la misma forma, que meteoritos, no estoy diciendo, que el meteorito, de los Urales, fuese un ovni, aunque, realmente, hay un gran misterio, en torno a, qué ocurrió, con aquellos restos, y, bueno, y el agujerito que hizo, el agujerito que hizo, que esa foto, yo como investigador, puedo decir, claramente, que no es real, esa foto no, no corresponde, hay muchos cabos abiertos, no sé si te has enterado, que han empezado a hacer, investigaciones, con el aire, de la ciudad, Chelyabinsk, de Chelyabinsk, sí, han empezado a hacer, investigaciones con el aire, y ciertos sustratos, que han encontrado, en la nieve, y han descubierto, restos, de una altísima toxicidad, y radioactividad, eso no lo hace, un método, por supuesto, que, que, si, iba allí, sí, claro, por supuesto, hay un tema interesante, he visto, una casuística, de objetos voladores, no identificados, que parecen meteoritos, no, parecen, la típica, la típica escena, hay casos en México, incluso en Ibiza, hace poco, pues, he tenido la oportunidad, de poder ver un vídeo, grabado en el año 2011, de una especie de cuerpo, que está cayendo, pero no cae, realmente, se queda mantenido, con una gran estela, como si fuese un meteorito, pero no cae, es una casuística, que no ha sido muy estudiada, en el fenómeno, en el fenómeno ovni, pero que ahí está, entonces, estaríamos hablando, de algo mucho mayor, si estudiamos el caso de Turquía, porque estaríamos hablando, de dos tecnologías, enfrentadas, similar a lo que se ve, por ejemplo, el famoso cuadro, de Nuremberg, del año 1561, en donde aparece, como una especie de batalla, en los cielos, de la ciudad alemana, como si hubiese, diferentes facciones, diferentes, tecnologías, que pudieran llegar a enfrentarse, dentro de lo que sea, nuestro espacio, pero coge nuestros, claro, coge nuestros más ancestrales, libros de historia y de religión, todos hablan de dos fuerzas, el bien y el mal, si es que está ahí, y además son fuerzas, que trascienden al ser humano, ambas, con lo cual, quizás aquella gente, y no entendía la palabra, objeto volante no identificado, lo llamaba de otra manera, y decía, no, bueno, no es un ovni, es una entidad divina, que interactúa con el ser humano, y aquella es otra entidad divina, que interactúa, unos son buenos, y otros son malos, tenían que tener esa mentalidad simple, ya que sus conocimientos, no daban para tanto, y tenían que calificar, o clasificar esos objetos, pues agarrándolos siempre a temas, por ejemplo, de religión, porque es una explicación, que trasciende, es metahumana, la única posibilidad, que tenían ellos, hoy en día, nuestra capacidad de análisis, nuestro conocimiento, nos permite discernir, y decir, esos son objetos inteligentes, controlados por una mente, ajena a la humana. Sí, existe un caso, sí, para terminar, existe un caso, bastante curioso, publiqué el UFOpolis, hace poco también, de un chico, que tuvo un golpe de suerte, estaba subiendo, con su telescopio, un extraño objeto, circular, con una tonalidad, anaranjada, y bueno, pues no tenía, una videocámara, acoplada al telescopio, entonces lo que hizo, fue acercar su teléfono móvil, su iPhone, ¿no? Y resulta que, en un pequeño intervalo de tiempo, entre que cogió el teléfono, y lo enchufó, ¿no? Aquel objeto explotó, en la atmósfera. Yo no tengo duda, de que la NASA, tuvo registros, de todo aquello, al igual que también existen, registros, de la actividad, del 11 de septiembre, en el espacio aéreo, en torno a las flores gemelas. Pero, también tengo muy claro, que si esos hominis se vieron, y aparecen en esos, tanto en los análisis de la NASA, de nuestro espacio cercano, en ese caso del chico, del teléfono, como en el 11S, por supuesto, esa información jamás llegará al público. Es una cuestión de seguridad nacional. Y lo primero, que se tiene en cuenta, ahora de abordar estas cosas, desde el poder, es que, lo primero, no te tiene que interesar. Y si te interesa, no lo vas a poder encontrar. Por supuesto. Así es. La verdad es que es un tema, fascinante. Yo invito a todas, a aquellas personas, que siguen un mundo desconocido, que se den una vuelta, por ufopolis.net, ¿no? ¿No es así, Vicente? Sí es. Ufopolis.net. Ahí, Vicente tiene, bueno, pues, increíbles análisis, maravillosos casos, grandes enigmas, sobre el fenómeno ovni. Cosas muy intrigantes. Y la verdad es que, bueno, se hacen desde una óptica, no estamos hablando, de unos puntos de vista baladís, sino, no, no, es algo que es, bastante bien analizado, bueno, desechando, todas las teorías que puedan, o todas las posibilidades, que puedan ser ajenas, al propio fenómeno, etcétera. Si tenéis oportunidad, daos una vuelta, recordad, fopolis.net, para que lo tengáis en mente. Y, bueno, pues nada, llevamos ya 43 minutos hablando con, con Vicente, a quien esperamos tener aquí, más adelante, nuevamente, tema, o de otros temas, a los cuales también, Vicente es una persona muy versada, y nada, pues despedirme de él. Vicente, un placer tenerte con nosotros, y, nada, pues emplazarte a otro videoprograma, para que la gente te siga, y sabemos que aquí, dentro del Mundo Desconocido, eres muy querido, entre aquellas personas que nos siguen. Lo dicho. Muchísimas gracias, José Luis, estoy encantado de estar aquí, en Mundo Desconocido, ¿no? Y, nada, agradecerte las palabras, amables palabras, que siempre tenéis conmigo. Estoy muy a gusto aquí, y siempre me he sentido bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, Vicente, y nada más, desde MundoDesconocido.es, nos vemos, en el próximo videoprograma. Hasta pronto.